Señor Señor, en este momento estoy aquí Escúchame, pues tengo tanto que hablar Toda mi vida te busqué Y solo aquí te pude encontrar Son tantos los problemas que pasé Que ni sé por dónde puedo comenzar Perdóname las veces que te entristecí Extíndeme la mano y ayúdame Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que pueda llamar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escúchame, respóndeme y sálvame Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que pueda llamar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escúchame, respóndeme y sálvame Señor, en este momento estoy aquí Escúchame, pues tengo tanto que hablar Toda mi vida te busqué Y solo aquí te pude encontrar Son tantos los problemas que pasé Que ni sé por dónde puedo comenzar Perdóname las veces que te entristecí Escúchame, perdóname y sálvame Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que pueda llamar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escúchame, respóndeme y sálvame Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie más en mi vida Yo no tengo a nadie que pueda llamar Y es por eso, mi Señor, que estoy aquí Escúchame, respóndeme y sálvame Yo no tengo a nadie más en mi vida Un gríngal del amor